Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Mera, voz sobre profesional, y a continuación, presento algo de mi trabajo. Vive en una experiencia por el mundo. Avianca, miembro de Star Alliance. Tú que tienes gustos exigentes, hemos reformado nuestra plataforma virtual, y ahora contamos con una mejor tecnología. Radio S.C.O.M. Online. Música para tus oídos. Yo soy Optimus Prime, y mando este mensaje a todos los Autobots refugiados entre las estrellas. Hola, yo soy Chucky, el muñeco diabólico. Oye, Steve, aquí están los besitos sordos para un especial en diciembre, que no te lo puedes perder. Un héroe siempre cuida los suyos. Nueva Equino 2018, con asistente de frenado automático. Porque un héroe se debe ver como un héroe. Chevrolet. Estás escuchando Insta del Sport. Lo mejor del deporte en el mundo. Insta del Sport. Radio S.C.O.M. brinda homenaje a los símbolos patrios. A continuación, himno nacional de la República de Colombia. El león y el ratón. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrayeron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. Estás escuchando Radiescom. Música para tus oídos. Croacia es un país lleno de tesoros. No solo tiene hermosas costas y asombrosos paisajes, sino conservan aún muchos elementos del medioe. Publicidad y diseño web. F.E. Cali, Medellín, Colombia. Contáctanos ya.